¿Qué pasa si el virus no se transmite por la leche materna? En esta época de pandemia hay muchas dudas sobre alimentar a los bebés con lactancia materna. Hay muchos estudios que han hecho que indican que el virus no se transmite por la leche materna, al contrario, es fundamental seguir amamantando al bebé para protegerlo y para darle las defensas necesarias contra el virus. Gracias por ver el video.